hola amigos en este vídeo les quiero mostrar esta drácula es una de las dráculas más pequeñas se llama drácula cocleops es endémica de colombia normalmente crece en el putumayo crece a elevaciones de 2000 metros 2200 metros sobre nivel del mar es una planta que necesita un clima húmedo en este momento pues la vemos en una floración espectacular con muchas muchas flores son muy pequeñas recuerden que es la planta es una drácula de la drácula más pequeña de su género esta planta para lograr una floración de este de esta forma necesitamos buena humedad normalmente necesita baja baja luminosidad más o menos un 60 50 por ciento de luz necesitan abonos frecuentes normalmente a la mina a la mitad de la dosis normal pero con mucha más frecuencia todos dos veces a la semana más o menos a esta planta normalmente no le echamos no le aplicamos abonos de liberación lenta porque como no tiene pseudo bulbos realmente no resiste este abono entonces normalmente cuando se le aplica lo que vas a ver es que se va a empezar a quemar se van a empezar las se van a empezar a ver las puntas de las hojas quemadas con un color el café oscuro entonces por eso no debemos aplicar o no debemos aplicar abonos de liberación lenta por lo cual sólo se hacen abonamientos foliares o radiculares es una planta de rápido crecimiento una planta que crece muy muy fácil esta planta normalmente debemos cuidarla de las de las siguientes plagas una es la bacteria ante a veces es cuando tiene un un nivel elevado de humedad normalmente tiende a ser muy susceptible a las bacterias entonces puede ver eso lo podemos ver cuando movemos la mata la planta y empiezan a caerse las hojas súbitamente entonces caen así sólo la súper fácil eso es un síntoma de bacterias en ese caso hay que actuar rápidamente también uno de los problemas más comunes que tenemos las personas que cultivamos orquídeas es la babosa la babosa ataca las raíces ataca las flores y normalmente ataca las flores cuando están empezando a abrir entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque si la babosa ataca en ese momento nunca vamos a ver la planta florecida normalmente el sustrato que utilizamos para ella es un sustrato pequeño recuerden que siempre utilizamos corteza de pinopátula menor a un centímetro también utilizamos piedra piedra leche o piedra caliza piedra calcárea también del mismo diámetro hacemos una proporción una mezcla y con esto lo vamos a sembrar normalmente nosotros utilizamos una canastica que tenga orificios para que por ahí salgan las flores esta vez salieron todas acá en la parte de arriba de la materia como pueden ver y es una gran planta es una gran planta y lo más bueno lo mejor de esta planta es que le dura mucho la floración normalmente esta planta o esta drácula es una de las que más dura florecidas y una de las formas de saber si está en su hábitat adecuado es que normalmente su floración va a durar entre 25 a 30 días es una es de las dráculas que más duran normalmente las dráculas cuando florecen tienden a durar una o dos semanas pero ésta puede llegar a durar todo ese tiempo entonces recuerden que para que les dure más su planta florecida su drácula cocleo florecida tiene que tener tienen que tenerle un hábitat con buena humedad entonces espero que les haya gustado el vídeo recuerden dejarnos sus comentarios recuerden darle like a este vídeo y suscribirse un saludo y En nuestra plataforma vas a aprender cómo cultivar tu orquídea de una forma mucho más sencilla. Aprenderás a cómo cultivar tu orquídea en espacios reducidos y también cómo hacerlo en tu propio invernadero. Te invito a que te apasiones por este maravilloso mundo de las orquídeas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!